Pero asumió bien el riesgo, ¿no? Termina Milena Tomaiconza pivoteando una pelota clave para que hoy Universitario dé la vuelta y se lleve esta copa, esta hermosa copa de la Liga Femenina Apuesta Total 2023. Nos vamos a ver las jugadas entonces, porque saldría Universitario con mucha intensidad, siendo Cindy Novoa importantísima también en ese mediocampo. Iba a avisar Pefa Lacoste que iba a hacer daño en algún momento del partido, esta es la primera. De pelota parada. Y luego Geraldín Cisneros que también fue importante en el mediocampo, la 10, la creativa de la U. La Leona de muchos años, también hay trayectoria en el equipo crema. Otra opción que Lacoste vuelve a ejecutar a los 34. Y vamos a ver algunas llegadas de Alianza Lima, poco en producción de parte del equipo blanqueazul. Un partido muy difícil para Alianza. Por cómo jugó Universitario el día de hoy. Y otra vez la U llegaba, ya había ingresado Campo Verde, qué importante fue Campo Verde. Casi Herrera, que tiene gol además en esta temporada, convierte de esta forma el derechazo, que pasa muy cerca. Y a los 70 minutos íbamos a ver la pierna fuerte de Naomi Martínez. Un poquito de lujo, la descarga para Farlin Caicedo. Farlin Caicedo que la mete, el cabezazo de Sioxana Canales. Y seguía avisando Universitario qué goles iban a ver. La descarga es perfecta de parte de Naomi Martínez, que es jugadora también dentro del podio de las mejores el día de hoy. Y a los 74 minutos, la acción, donde termina salvando Sandra Ibargüen. El gol iba a llegar desde los pies de Fefa Lacoste. El pase, la asistencia de Cindy Novoa. Jugada preparada. Jugada de pizarra que había practicado Universitario de Deportes en la semana. Y estas dos se conocen. De hecho, viven juntas en el Olo Fernández. Son compañeras también de convivencia. Y se encontraban las que además son amigas. Y lo celebraba así Fefa Lacoste. La charrúa, la garra crema de la uruguaya. Y la garra crema de Luz Campo Verde. El gol del título lo tuvo ella. La goleadora, la máxima goleadora de Universitario de Deportes esta temporada. Una gran capacidad para poder parar esa pelota, para dominarla, para tener sensibilidad y luego pegarle. Y darle su décimo título a quien hoy ganó desde la pizarra. John Tierra Adentro. Y así lo celebraba el profesor. Porque ha sido un año donde sacó adelante uno de los mejores años que ha tenido Universitario de Deportes en los últimos años. No había una racha similar desde el 2019. Y la celebración de todos. La otra cara, el profesor John Albert Ortiz, que no pudo ratificar.